Muy buenas noches, estimados maestrantes. Bienvenidos a esta reunión para trabajar sobre el módulo de evaluación educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como ustedes conocen, en este ciclo ya prácticamente nos estamos finalizando con todos los módulos planificados en su malla curricular. Ahora, concomitantemente, van a recibir el módulo de evaluación y también el módulo de liderazgo educativo que está planificado para el día de mañana. Al igual que en los ciclos anteriores, van a recibir el acompañamiento de cada una de las docentes y especialmente ayudarles en todo este proceso de aprendizaje. Como ustedes conocen, el módulo de evaluación educativa tiene cinco créditos, por ende, más o menos vamos a tener 15 actividades sincrónicas. Entre ellas pueden ser chat, videoconferencias, videocolaboraciones, de acuerdo a cómo sus profesores y ustedes también adecúen especialmente el proceso de comunicación. En el caso del liderazgo, es una materia de tres créditos y en ese caso más o menos vamos a tener nueve actividades sincrónicas. Además de ello, compañeros, una de las cuestiones que ya nosotros como responsables del módulo de informes de investigación, ahora mismo estábamos revisando que ha habido una gran acogida para el envío de los informes de investigación. Les agradecemos muchísimo porque sabemos del esfuerzo que a cada uno les tomó y de la necesidad de ir mejorando este trabajo. Ahora mismo están revisando sus profesores de módulo cada uno de los informes de investigación enviados. Ustedes recibirán un correíto por parte de los profesores de módulo autorizando el envío a los directores de los trabajos de titulación. Casi siempre se pondrá alguna u otra observación para que luego ustedes lo puedan enviar. Esto hay que tratarlo de hacer lo más pronto posible porque ustedes saben que las fechas corren y los tiempos se acortan. En este caso, pues la revisión por parte de los directores está del 6 al 23 de junio. Más o menos ustedes a más tardar tendrán el 10 de junio para que ya les envíen a sus directores. Como ustedes podían observar también en este proceso, nosotros hemos tratado de que los informes tengan uniformidad, se vayan desarrollando algunos aspectos esenciales en cada uno para que en el momento de que reciban por parte del director no haya mayores observaciones. Luego, el director les enviará a ustedes el trabajo, les voy a comentar un poquito el itinerario que vamos a seguir. Les enviará a ustedes el trabajo de investigación y ustedes mejorarán todo ese proceso que les enviaron. Todas las observaciones que tengan del informe de investigación, ustedes realizarán las observaciones, incorporarán todo aquello que los directores les recomienden. Una vez que ustedes ya incorporen las sugerencias, nuevamente tienen que enviar ese informe, pero ya directamente a los directores. Nosotros los convocaremos a una videocolaboración, un chat, más o menos a finales de junio, para ya organizarlos o posiblemente previo a la incorporación pública, para darles algunos lineamientos en cuanto a la construcción de las diapositivas y en cuanto a su propia exposición. Prácticamente con nosotros, a partir del correo que ustedes reciban del informe de investigación, ya la comunicación fluirá directamente con sus directores de tesis. En ese sentido, como les decía, una vez que incorporen las sugerencias del director, ustedes enviarán nuevamente las sugerencias al director y el director ahí sí entregará un informe de aprobación de la tesis. Cuando ya entregue ese informe de aprobación, ustedes deben imprimir el informe de tesis conjuntamente con el informe del director y entregarlo al centro asociado. Mientras tanto, nosotros estaremos trabajando acá con los directores de tesis, así como se les había comentado. Los directores de tesis van a fluir en función del mismo grupo para que todos conversen sobre un mismo tema en el caso de la exposición. Luego vendrá una revisión por parte de los tribunales. Ustedes tendrán que acoger las sugerencias también del tribunal. Recuerden que este es un trabajo bastante bien estructurado, debe estar bien estructurado. Pasará por el LURCUM también para evitar el plagio. Y luego, una vez que ya incorporen las sugerencias por el tribunal, tendrán que enviar a la biblioteca. Ese proceso ya lo trabajarán directamente con Sonia Serrano, quien es la encargada del área de graduaciones. Se entregará, mientras tanto también nuestra secretaria estará validando todos los documentos para poder justificarlo, y luego ya se enviará el calendario de grados. Mientras la secretaria está trabajando en eso, nosotros, como les digo, vamos a convocar a una actividad sincrónica para recomendarles qué es lo que tienen que ir ubicando en cada una de sus diapositivas y cómo prepararse para su exposición, que es muy importante. Finalmente, si es que nosotros estamos, vamos caminando con todo este proceso, se ha planificado aproximadamente, pueden ser fechas movibles, pero hasta ahora esperamos que vayan así. El 26, 27 y 28 de septiembre, la sustentación pública de su informe de investigación y el 29 de septiembre para la incorporación del primer grupo. Hablamos de primero y segundo grupo, especialmente por aquellas personas que por A o B circunstancias, sabemos que no todo ya lo tenemos cronometrado, pero por A o B circunstancias no pueden seguir este proceso, se quedarán pues para el 27 de octubre. Sin embargo, para aquellas personas que no lograron enviar, que son creo que dos o tres personas, por favor yo les ruego comunicarse directamente conmigo. Eso es en cuanto a lo que yo les tengo que informar con respecto a este proceso, especialmente de graduación. Sé que muchos tendrán algunas dudas, ustedes las pueden plantear en el transcurso y como siempre en base a la comunicación y todo ello. Ahora bien, pues les dejo a las compañeras, nuevamente les agradezco a Anita Colmenares que nos acompaña en Cuenca, a Mónica Sánchez, a María de los Ángeles, a América y a Nelly, que va a ser sus docentes en este proceso formativo ya del último módulo. Les agradezco muchísimo por la colaboración que cada uno tiene, por estar pendiente de las actividades y les animo a participar con mucho entusiasmo en estos dos últimos meses que estaremos ya en la maestría. Entonces, con eso le doy la bienvenida y el paso a Moniquita para que inicie la parte formal de la explicación del módulo. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas noches. Como lo mencionó Margot, vamos a dar inicio a la explicación de este módulo. Una explicación breve porque las actividades que vamos a trabajar en este módulo serán desarrolladas durante este trimestre. Entonces, haremos una explicación breve y precisa de lo que tiene que ver al módulo de evaluación educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, este módulo tiene cinco unidades. En este momento voy a trabajar la unidad número uno, que tiene que ver con las generalidades de la evaluación. La unidad número uno, voy a partir de un pensamiento de Santos Guerra que dice, me preocupa sobre todo entender la evaluación como un camino para el aprendizaje, un camino que al ser recorrido de forma inteligente y responsable, nos ayuda a entender lo que sucede y por qué. Nos facilita la rectificación del rumbo, el reconocimiento de los errores y la mejora de la práctica. Entonces, con este pensamiento lo que pretendemos es explicar de que Santos Guerra nos indica que la evaluación tiene una finalidad y cuál es esa, la de saber cuál es el rumbo que nosotros como docentes vamos a tomar, pero también nos permite reconocer los errores con miras a la solución de problemas que encontremos en nuestra práctica docente. Entonces, a partir de este pensamiento de Santos Guerra, vamos a empezar definiendo lo que es evaluación. Ustedes conocen que evaluación es un término polisémico, es decir, existen muchas definiciones con respecto a evaluación, pero para nuestro estudio vamos a empezar con 13 personajes importantes, como lo es Álvarez, quien manifiesta que evaluar con intención formativa no es igual a medir, ni a calificar, ni a corregir. Tampoco la evaluación es clasificar, ni examinar, ni aplicar test, pero paradójicamente la evaluación eso lo hace, mide, califica, corrige, clasifica, examina y aplica test. Sin embargo, ese realmente no es el uso ni la función que debe tener la evaluación. Según Jimeno y Pérez, en cambio, manifiesta que la evaluación es el instrumento de investigación que disponen los profesores, alumnos y todos los implicados en el sistema educativo con la intención de mejorar la calidad de educación. Es decir, lo que se pretende aquí es ver lo que estamos haciendo los profesores, lo que están haciendo los alumnos, lo que está haciendo la institución con el ánimo de mejorar la calidad, en este caso, de la evaluación. Finalmente, Santos Guerra manifiesta que la evaluación tiene un contenido social ya que garantiza que quienes van a ejercer la profesión contengan o no contengan, tengan los conocimientos, tengan los conocimientos apropiados, que posean las habilidades y que dispongan de actitudes que permitan asegurar el ejercicio de la práctica docente. Entonces, estos son los tres autores que hemos mencionado en esta unidad y vamos a hablar en este momento sobre la evolución histórica de la evaluación. Existen aportes muy relevantes de la evaluación. Ustedes tienen conocimiento que la evaluación viene desde tiempos remotos, o sea, desde hace muchísimos años atrás, pero nuestro análisis y nuestro tema va a partir desde la evaluación que fue realizada, desde la primera evaluación que fue realizada en América, que es a partir de 1887 a 1898, donde se realiza la primera evaluación en América, es decir, se aplicó pruebas ortográficas a miles de estudiantes en los Estados Unidos. Luego, en el año de 1916, Henry Fayol habla sobre las organizaciones, sobre las funciones fundamentales de las organizaciones que también tiene que ver en el campo educativo. Él nos indica que toda teoría administrativa puede ser aplicada en todos los campos. ¿Por qué? Porque hasta en el campo educativo nosotros planeamos, organizamos, dirigimos, coordinamos y controlamos todas las actividades que realizamos. En 1942, Tyler, que es considerado el padre de la evaluación educativa, plantea los objetivos definidos mediante la construcción y utilización de instrumentos de evaluación. Él manifiesta que se puede ya trabajar objetivos y estos objetivos nos van a permitir darnos cuenta cómo estamos construyendo y cómo estamos utilizando estos instrumentos de evaluación. En 1943 a 1945, se empieza a utilizar los test psicológicos. El Ejército de los Estados Unidos aplica los test psicológicos, los cuales sirven de base y son aplicados ya a miles de estudiantes para evaluar conocimientos. En 1960, 1969, también se valora el cambio producido en el alumno y se formula también objetivos. Esto lo hacen tres autores que también son importantes dentro de la evaluación. Cronbach, en 1963, en cambio, él indica el proceso de recogida de la información y la toma de decisiones. Él nos permite recoger esa información y con la información que nosotros hemos recogido, nos permite tomar decisiones con miras a solucionar problemas o impases que se susciten. En 1971, la evaluación es parte de que tenemos que evaluar metas y analizar servicios. Esta explicación va a ser un poco breve porque realmente ustedes van a todo lo que está en esta matriz, ustedes la van a estudiar detalladamente cuando realicemos las diferentes actividades. Por eso lo voy a hacer de una manera rápida. Entonces, en 1971, se empieza a evaluar metas y analizar los servicios. En 1972, sale la evaluación iluminativa. Es un modelo de evaluación donde se debe evaluar, donde no debe evaluar, sino investigar con modos y formas como las que se pretende a uno evaluar. O sea, si yo quiero que me evalúen, yo voy a utilizar modelos que yo sé que me van a permitir llegar a algún resultado. En 1978, se plantea la meta de evaluación para comprobar y reforzar las evaluaciones. Esto nos permite verificar que los instrumentos que se está trabajando sean los más apropiados. En 1982, en cambio, se plantea que el profesor debe ser un investigador. No solamente se debe impartir, sino debe investigar con miras a conocer las realidades que se viven tanto en el aula como en el estudiante. En 1982, se plantea la autoevaluación, mostrando el interés por cada uno de los integrantes que forman el quehacer educativo. En 1986, en cambio, se habla del principio de pluralidad de valores, en el que prima el conocimiento de valores para emitir juicios apropiados por parte de los evaluadores. Y finalmente, en el 2002, Castillo Redondo habla sobre un enfoque sistemático e integrado de la evaluación. Esto es, en breves rasgos, lo que es la evaluación histórica del concepto evaluación. Existen muchas más definiciones. Estas no son las únicas. Existen para nuestro conocimiento algunos tipos de evaluación que las mencionamos aquí. Una evaluación alternativa, una evaluación auténtica, una evaluación formadora, una evaluación compartida y formativa, y una evaluación como y para el aprendizaje. Aquí mencionamos los diferentes autores, quienes son los que apoyan y respaldan estos tipos de evaluación. Pero también existen otros periodos de cómo mencionar la historia de la evaluación. Y esto lo vamos a hacer a través de dos periodos, que es el periodo pretaileriano y el periodo postaileriano. En el primero, en el periodo pretaileriano, prácticamente es el inicio de lo que es la evaluación. Más o menos a partir de 1830, donde se empieza ya a hablar de los primeros. Aparece luego de los exámenes y de la etapa de la eficiencia y de los testes donde se aplica este tipo de evaluación. Luego viene el periodo postaileriano. Aquí tenemos cuatro etapas, que son la etapa taileriana, la etapa de la inocencia, la etapa del realismo y la etapa de la profesionalización. Como ustedes conocen, Tyler se lo considera el padre de la evaluación educativa. Entonces, él, en la etapa taileriana, él propone ya que la evaluación es un proceso sistemático y profesional. En cambio, en la etapa de la inocencia, aparece la taxonomía de Bloom. ¿Qué es la taxonomía de Bloom? Es un conjunto de tres modelos jerárquicos usados para clasificar los objetivos en niveles de complejidad. Luego viene la etapa del realismo. Aquí se presenta la evaluación formativa y sumativa y se juzga la efectividad de los currículos de estudio. Y en la etapa de profesionalización, la evaluación adquiere el carácter de contenido y puede ser considerado como materia. Y también empieza a utilizar lo que es métodos, técnicas y objetivos claramente establecidos. Esto es en cuanto a los dos periodos de la evolución histórica de la evaluación. En este momento, entonces, vamos a hablar sobre los tipos de evaluación. Ustedes, ventajosamente, todos son docentes, todos somos docentes y conocemos todo lo que tiene que ver con los tipos de evaluación. Entonces, en este momento vamos a hacer un breve estudio o un breve recordatorio, digámoslo así, de los diferentes tipos de evaluación. Hemos puesto como punto de partida la evaluación según la finalidad y su momento. La evaluación según su finalidad y momento es diagnóstica, formativa y sumativa. Entonces, la evaluación diagnóstica, como ustedes conocen, consiste en la recolección de datos. Es el punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje. Permite conocer la realidad de inicio del estudiante y determinar más adelante los verdaderos logros del estudiante. Así también nos permite buscar una participación en base a las experiencias de nuestro proceso de enseñanza. Luego tenemos la evaluación formativa. Como su nombre lo dice la formativa o procesual, posibilita reconocer las potencialidades y dificultades del proceso de enseñanza que posee cada uno de los estudiantes. Así como la enseñanza que el docente brinda, la cual se realiza a través de la recolección sistemática de datos y análisis de estos. Los resultados interesan al docente que puede utilizarlos para modificar sus planificaciones sin esperar al final del proceso. Lo puede hacer conforme avanza. Asimismo, también el estudiante puede utilizarlo para orientarse él y también para orientar a su maestro en lo que considere que está fallando. Y finalmente tenemos la evaluación sumativa o final que sirve para conocer lo que saben los estudiantes a fin de comprobar qué es lo que han aprendido y cómo han quedado integrados los conocimientos dentro de su estructura cognitiva. En cuanto a la forma de participación, en cambio, hablamos de tres tipos, que es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Entonces, en este caso, pues, ustedes también tienen conocimiento de esto. La autoevaluación es el proceso, en este caso, donde el alumno se valora a sí mismo, valora su propia actuación. Le permite reconocer sus posibilidades, sus limitaciones y cambios necesarios para mejorar el aprendizaje. La autoevaluación permite al estudiante emitir juicios de valor sobre sí mismo en función de ciertos criterios e indicadores de evaluación previamente establecidos. En cuanto a la coevaluación, como ustedes conocen, pues, en la coevaluación es cuando el grupo, cuando un grupo evalúa, cuando un grupo es quien evalúa al estudiante. Es el proceso de valoración conjunta que realizan los estudiantes sobre la actuación de otra persona o sobre la actuación de un grupo, atendiendo también a criterios e indicadores de evaluación previamente establecidos. Y, finalmente, la eteroevaluación. La eteroevaluación, en cambio, es cuando el docente es quien evalúa, es cuando el docente es quien evalúa. Pues, este tipo de evaluación es la que con mayor frecuencia se da. El docente es quien diseña, planifica, implementa y aplica la evaluación. Y donde el estudiante es solo quien responde a lo que el docente solicita, ¿sí? Entonces, esto es, a ligero modo, lo que tiene que ver con la unidad número uno, que se ha hecho un breve análisis, una breve introducción, para que ustedes tengan idea de lo que, de la temática que va a ser trabajada en la unidad uno, ¿sí? De mi parte, doy el paso a la doctora, a la doctora Ana Colmenares, quien continúa con la unidad número dos. Buenas noches, estimados maestrantes, estimadas tutoras, coordinadora de la maestría, Magister Margot Iriarte. Buenas noches y bienvenidos a todos. Quiero, antes de comenzar con la presentación, ofrecerles las disculpas especialmente a los maestrantes por la ausencia de dos de nuestras tutoras. La Magister Digna América tiene una problemática de salud de su esposo, no nos puede acompañar en esta noche, pero estará, por supuesto, dedicada, pues, a las actividades y a sus responsabilidades como tutora en el resto de las actividades. Igualmente, nuestra compañera Nelly Castillo, que está en Venezuela y por problemas de conexión, pues, no puede participar en la videoconferencia, pero igualmente nuestra compañera Nelly ha estado desarrollando durante los dos bimestres anteriores los módulos de didáctica y, por supuesto, las actividades no ha tenido ninguna problemática de conexión, solo con la videoconferencia. Así que yo le ofrezco las disculpas y, pues, les voy a hacer la presentación de mis dos colegas y la presentación del contenido que me corresponde. Quiero rectificar el hecho del contenido del módulo evaluación educativa y son cuatro unidades, ¿verdad? La unidad número uno, la que nos acaba de mencionar la Magister Mónica, la unidad número dos, la que le voy a presentar a continuación, la unidad número tres, que está compartida con dos documentos oficiales, que es el diseño, el currículo del ecuatoriano de la educación obligatoria del Ecuador y el instructivo de evaluación. Y, por supuesto, la unidad número cuatro, que nos va a desarrollar la Magister María de Los Ángeles. Entonces, yo les voy a hacer las dos, las tres presentaciones de manera continua. La unidad número dos se denomina evaluación de las instituciones educativas, o sea, todo el proceso de evaluación que se desarrolla dentro de las organizaciones educativas. Nuestro texto básico para las dos primeras unidades, como ustedes ya lo conocen y lo tienen en su poder los maestrantes y las tutoras, es el libro de la evaluación como aprendizaje de Santos Guerra. Santos Guerra es un autor, un investigador del hecho educativo en general y se ha dedicado mucho a trabajar la parte que tiene que ver con la evaluación en sus diferentes ámbitos. Y en sus investigaciones, él ha logrado comprender, ha logrado encontrar que en las instituciones educativas existen, ¿verdad?, diferentes formas de cultura de lo que tiene que ver con la práctica evaluativa. Y esa cultura tiene que ver con las creencias, con las expectativas, con los valores, con todos aquellos mecanismos y rituales, como los menciona Santos Guerra, que se llevan a cabo en las instituciones educativas que tienen que ver con la práctica evaluativa. Y aquí tenemos algunas de esas culturas que él ha logrado identificar y que las caracteriza de manera detallada en el texto que nosotros vamos a trabajar. Él señala que una de las culturas, la cultura escolar, que dentro de las instituciones educativas existe un cruce de culturas, que entonces se mezcla la cultura académica, la social, la escolar, la pública y la privada. Por lo tanto, allí convergen todo lo que tiene que ver con el currículo, lo que tiene que ver con los valores, lo que tiene que ver con las creencias y la formación que tiene el estudiante y, por supuesto, con las disciplinas científicas, artísticas, filosóficas. Y todo eso, por supuesto, se interacciona en el contexto escolar. Igualmente, él ha logrado identificar que en la evaluación existe una cultura de sometimiento y eso lo podemos identificar porque, por supuesto, el énfasis de la evaluación en las instituciones educativas está centrada en el estudiante y, por supuesto, el profesor es el evaluador, el que tiene el conocimiento, el que diseña, planifica y ejecuta la evaluación y, por supuesto, que tiene la hegemonía sobre los estudiantes. También él ha logrado identificar una cultura que él la denomina de la competitividad y tiene mucho que ver con la comparación que hacemos entre los estudiantes y no solamente nosotros como docentes, sino que también los representantes acostumbran ya de manera tradicional por cultura, por supuesto, comparar los estudiantes, incluso hasta cometemos el error en nuestros hogares de comparar a nuestros hijos. Entonces, es una cultura de comparación que hemos tenido durante toda nuestra existencia. Existe también lo que él denomina una cultura del resultado y es muy conocido por nosotros como docentes que normalmente lo que evaluamos o donde hacemos más énfasis en la evaluación es en los resultados y los procesos muy pocas veces son evaluados. También él coloca, ¿verdad?, identifica otra cultura que la llama de la seguridad y esa cultura de la seguridad está identificada porque en las instituciones educativas se prefieren o se seleccionan con mayor énfasis las pruebas objetivas porque identifican más la objetividad, por supuesto, y dan como mayor seguridad tanto al profesor con los resultados como a los estudiantes. Le da claridad en los criterios que se seleccionan para establecer los ítems y elimina la ambigüedad en muchas preguntas, sobre todo cuando son preguntas de desarrollo, cuando son preguntas de opinión sobre algún aspecto en particular. Hay hoy que existe también, según Santos Guerra, la cultura de la objetividad. Significa entonces que la evaluación es el acto de medir los resultados de aprendizaje y esta es una, vamos a decir, una cultura que está muy marcada en nosotros los docentes y en nuestros estudiantes porque hasta ahora nos hemos acostumbrado, nos han acostumbrado en el sistema educativo que tenemos que medir los conocimientos y la medición es solamente una parte de la evaluación, no es la evaluación en su contexto global. También él señala lo que llama la cultura del éxito y que el éxito se alcanza cuando se aprueba, no cuando se aprende. Y aquí yo creo que todos nosotros nos hemos identificado en algún momento de nuestra vida académica en la cual nos preocupamos simplemente por aprobar la asignatura o el curso o el módulo y poco por el aprendizaje. En algún momento de nuestras vidas posiblemente nos ha ocurrido. Lo importante es identificarlo y también prevenirlo en cuanto a nuestro accionar con nuestros estudiantes. También él aborda otras culturas que las podemos encontrar y las vamos a discutir en base al texto que estamos refiriendo, el texto básico de este módulo y que ampliarán mucho más lo que tiene que ver con esta investigación que desarrolló el autor Santos Guerra. La planificación de la evaluación tiene que ser un proceso tan importante como la planificación de la enseñanza. A veces hacemos mucho énfasis en la planificación de las estrategias didácticas para lograr el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero descuidamos un poco lo que tiene que ver con la evaluación de esos aprendizajes. Entonces es bien importante estas interrogantes que nos plantea Rosales y que nos llevan a reflexionar antes de nosotros planificar lo que es el proceso de evaluación. Y él nos invita a reflexionar sobre cuál es el principio de la evaluación que realizo, qué teorías del aprendizaje aplico, qué tipo de actividades ejecuto en el aula. En función de esas y otras interrogantes que nosotros nos podamos plantear, entonces podemos planificar nuestra evaluación. Y en la evaluación, la planificación de la evaluación, deben estar presentes, ¿verdad? Estas categorías, qué evaluar, cuándo evaluar, cómo evaluar y con qué evaluar, ¿verdad? Y cuando hablamos de qué evaluar, estamos hablando de los contenidos, de los objetivos que vamos a evaluar, cuándo vamos a evaluar en el tiempo, porque normalmente establecemos una secuencialidad en la evaluación, cómo lo vamos a hacer, qué procedimientos vamos a utilizar y con qué lo vamos a hacer, con qué instrumentos y bajo qué criterios y qué indicadores vamos a desarrollar la evaluación. Entonces, tan importante es planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también muy relevante es planificar la evaluación. Dentro de la planificación de la evaluación, nosotros, así como contemplamos estrategias didácticas para el aprendizaje de los estudiantes, también tenemos que planificar las estrategias de evaluación y las estrategias de evaluación deben incluir actividades técnicas e instrumentos. Las actividades son todas aquellas acciones que realiza el docente con sus estudiantes para poder desarrollar los contenidos y los objetivos que tiene planteado en su planificación didáctica, ¿verdad? Las técnicas van a ser todos esos procedimientos, ¿verdad? En los cuales se van a especificar o se van a operativizar las actividades o las acciones que él planifica con sus estudiantes y, por supuesto, los instrumentos que son los recursos de los cuales él, en los cuales él se va a apoyar para hacer la evaluación de los estudiantes de la manera más adecuada. Y esos instrumentos deben contener, entre otros elementos, los fundamentales que son los criterios de evaluación y los indicadores de evaluación. Esos son los elementos que componen las estrategias de evaluación. Una de las categorías, ¿verdad?, que tiene la planificación de la evaluación. Para el diseño y aplicación de los instrumentos, López nos recomienda tener en cuenta el tipo de contenido, la posición en el nivel educativo, las áreas de aprendizaje, las formas de aprendizaje y enseñanza y las características del estudiante. Significa que nosotros, además de reflexionar lo que nos acabamos de ver en la diapositiva anterior sobre lo que nos plantea Rosales, también es importante tener en cuenta estos planteamientos que nos hace este autor, López, ¿verdad?, en función de atender a estos aspectos que son relevantes en la evaluación. Significa que no podemos asumir la evaluación de un nivel o las rúbricas o los instrumentos o quizás las actividades que planificamos para un nivel a hacerlo con otros niveles. Tenemos que tener en cuenta estos aspectos que nos señalan los autores de manera que la evaluación sea justa, sea transparente, sea adecuada al nivel cognitivo de los estudiantes. Tenemos que también tener en cuenta las fuentes y recogida de información y allí entonces tenemos que tener en cuenta el tipo de evaluación que estamos desarrollando, del cual ya nos habló nuestra compañera Mónica, las fuentes y naturalezas de la evaluación y las técnicas e instrumentos de evaluación y las escalas de evaluación o valoración que tienen categorías para nosotros poder emitir los juicios. Entonces son un conjunto de elementos o de aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos planificando y ejecutando la evaluación de todos estos procesos de aprendizaje en nuestros salones de clase. Pero no solamente los estudiantes deben estar sujetos a la evaluación, sabemos que sobre ellos pesa casi siempre el énfasis de la evaluación, pero también el profesorado y las reformas que se hacen al currículo también están sujetas a la evaluación. Incluso los instrumentos, como lo hablaba anteriormente la compañera Mónica en la evaluación y también los materiales que utilizamos en el salón de clase, los textos, todos esos materiales y todos estos elementos deben estar sujetos a evaluación. Lo que pasa es que tradicionalmente nos hemos acostumbrado hacer el énfasis de la evaluación en los estudiantes, pero todos los actores del quehacer educativo, todas las instancias y todos los procesos deben estar sujetos a evaluación. Esto contribuye a que podamos hacer cambios, innovaciones, mejoras, avances en todos los procesos que se desarrollan en las instituciones educativas. Entonces, Santo Guerra nos dice que la evaluación de las reformas educativas es la recogida de información relevante de todo el sistema educativo. Entonces, todas las instancias, todos los procesos y todos los actores sociales deben ser sujetos de evaluación. Bien, en términos generales, esos son los contenidos que desarrollaremos. Como hoy lo dijo la maestra Mónica, pues le estamos dando una breve reseña de los aspectos que vamos a desarrollar para que ustedes ya tengan idea de qué contenidos vamos a estar tocando o desarrollando en las diferentes unidades. Ahora, la unidad 3 tiene una característica muy particular y es que dentro de esta unidad nosotros nos vamos a apoyar en dos documentos oficiales emitidos por el Ministerio de Educación del Ecuador. Mientras que en las dos primeras unidades nos apoyamos en el texto básico de Santo Guerra, en este sentido tenemos que abordar tanto el currículo de la educación obligatoria en el Ecuador como el instructivo de evaluación. Por lo tanto, en la primera parte les voy a revisar brevemente los aspectos generales que tiene el currículo de la educación obligatoria que como docentes me imagino que todos de alguna manera lo han revisado y tienen por lo menos una idea bastante general de su contenido. Sin embargo, en esta materia les vamos a dar una revisión breve y les voy a señalar en qué aspectos nos vamos a enfocar. El currículo de la educación obligatoria del Ecuador es un documento que ya tienen ustedes en sus respectivos EVA, es un documento bastante denso de mil trescientas veintitantos páginas porque por supuesto dentro de ese documento están los diseños curriculares de todos los subniveles de los niveles y subniveles de educación. Entonces, por lo tanto, cada uno de ustedes, de acuerdo al nivel o al subnivel donde estén ejecutando su accionar pedagógico, pues me imagino que tendrán mayor relación con ese aspecto. Pero a mí me gustó mucho este mensaje, pudiéramos decir, esta frase tan importante que tiene el currículo de la educación obligatoria del Ecuador. Dice, transformar la educación, dos puntos, misión de todos. Entonces, aquí tenemos el compromiso todos y todos implica docentes, estudiantes, directivos, representantes, sociedad. Entonces, es una tarea que no es nada más de ustedes los docentes, sino que implica todos los actores del hecho educativo. Y es un documento que fue puesto en vigencia en el Ministerio de Educación en el año 2016. Y tengo entendido, por informaciones que he obtenido, que el Ministerio de Educación propició capacitaciones para que conocieran este importante documento. El documento tiene a grandes rasgos los aspectos que tienen que ver con la educación general básica y el bachillerato general unificado. Y, por supuesto, eso como los niveles educativos y como subniveles tiene la educación general básica preparatoria, la elemental, la media y la superior. Entonces, en ese documento ustedes saben que existen todos estos diseños de los diferentes subniveles con todos los elementos necesarios para que el docente pueda desarrollar su planificación didáctica y las instituciones educativas puedan desarrollar sus respectivos proyectos institucionales. Y, por supuesto, eso es un pequeño problema. Y, por supuesto, eso es un pequeño problema. Disculpen la falla tecnológica. La computadora estaba un poquito pegada. El marco legal que tiene el sistema educativo lo encuentran y se los reseño aquí en una lámina y, por supuesto, que en esa revisión que ustedes han hecho o que seguirán haciendo, encontrarán, pues, que existen unos documentos bien importantes bajo los cuales fueron consultados y se apoyan los diseños curriculares que presenta el Ministerio de Educación. Recuerden que cuando hablamos de un currículo hablamos de bases curriculares y de fundamentos curriculares. En los antecedentes que tomaron en cuenta para desarrollar este currículo están la Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado del año 1996. Y también otro documento que sirvió de base o de antecedente para esta reforma lo constituye el del Bachillerato General Unificado del 2011. Son dos documentos que sirvieron de referencia de antecedentes para la presente reforma. También encontrarán ustedes en ese documento el perfil de salida del Bachillerato Ecuatoriano, que está definido bajo tres valores fundamentales. La justicia, la innovación y la solidaridad. El documento explica claramente cada uno de estos valores que implican para el estudiante y para el docente para que pueda, por supuesto, el docente apoyar el desarrollo o el fortalecimiento de estos tres valores. Con respecto a la organización del currículo, está organizado por áreas del conocimiento, lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, educación física, educación cultural y educación artística. Y la organización del currículo en cada subnivel tiene los elementos que están allí mencionados. Bajo ligeras variedades, por ejemplo, como en el caso de preparatoria, que tiene elementos un poco distintivos. Pero, en general, los diseños curriculares de los subniveles tienen esta estructura, que es una estructura bastante homogénea y una amplia explicación de cada una de ellas. Ahora, ¿en qué aspecto es el diseño curricular? Como les enuncié, es un documento bastante amplio y que, por supuesto, no le vamos a exigir en este módulo que ustedes dominen por completo todo ese documento. Vamos a hacer énfasis, ¿verdad?, en las destrezas con criterios de desempeño, los indicadores de evaluación y la matriz de progresión de criterios de evaluación presentes en cada subnivel. Trataremos, en lo posible, de que cada uno de ustedes se ubique en su respectivo nivel de desempeño para que, por supuesto, contextualicen lo que van aprendiendo o lo que van fortaleciendo en este módulo en su práctica pedagógica directamente. Entonces, a grandes rasgos, estos elementos son los esenciales dentro de lo que tiene que ver con el diseño curricular. Entonces, para concretar o cristalizar o también, pudiésemos decir, para operativizar o ejecutar la evaluación en este currículo que les acabo de presentar, el Ministerio de Educación elaboró y promulgó un documento oficial que se llama Instructivo para la Aplicación de la Evaluación Estudiantil en el año 2016, que también presumo que ustedes tienen amplio conocimiento de él y deben estar ejecutándolo en sus instituciones educativas. Así que, seguramente, va a ser realmente refrescar o quizás complementar algún conocimiento que ustedes requieran. Pero, en términos generales, estimo que todos dominan lo que tiene que ver con este instructivo. Entonces, fue emanado por el Ministerio de Educación del Ecuador en el año 2016 y se fundamenta en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento general. Esas son las bases legales en las cuales se apoya el instructivo. El instructivo tiene, ¿verdad?, por supuesto una finalidad, que es regular y orientar los procesos evaluativos desarrollados en las instituciones educativas públicas, fiscales y municipales, todas las instituciones del Ecuador, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si cada una de las instituciones establece las normas o las prescripciones para desarrollar la evaluación, entonces se puede convertir realmente la educación en el país en un caos porque cada uno tendrá un criterio diferente bajo el cual va a desarrollar la evaluación. Sin una prescripción, una dirección a nivel nacional, puede ocurrir lo que les estoy mencionando. Para evitar esto, el Ministerio de Educación, ¿verdad?, se abocó al diseño y a la promulgación de este documento que pretende lograr restaurar una cultura de evaluación que permita a las instituciones alcanzar los estándares de calidad diseñados para todas las áreas y años de educación general básica y del bachillerato general unificado. Entonces, se trata de establecer pautas claras, normas, ¿verdad?, que puedan estandarizar lo que es la evaluación en las instituciones educativas. Ese instructivo, ¿verdad?, tiene una concepción evaluativa, ¿verdad?, un principio orientador. Fíjense que define la evaluación de una manera muy particular y la define como un proceso continuo de observación, y aquí es bien importante que nos detengamos, de valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes, mediante sistemas de retroalimentación que están dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados del aprendizaje. Aquí me quiero detener en varios elementos. Uno de los elementos que quiero destacar es el proceso de observación. Significa que esto nos está orientando a que la evaluación ya no puede ser un proceso de medición. El énfasis no puede estar en la medición, sino en la observación, la valoración y el registro de información. Otro elemento que considero bien importante, que tiene que ver, ¿verdad?, con los sistemas de retroalimentación, y aquí es importante porque a través de los resultados que logramos en la evaluación, podemos contribuir con los procesos de mejora en el caso de los estudiantes. Y otro aspecto que quiero destacar en esta concepción de evaluación que presenta el instructivo que estamos mencionando, es que están dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. Significa que aquí se habla de una evaluación del accionar docente y también de los procesos de aprendizaje. Fíjense que ya el énfasis no está solamente en el estudiante, sino que también incluye la evaluación de las estrategias, las metodologías que está utilizando el docente para desarrollar los procesos de aprendizaje en el aula. Entonces, esta concepción de evaluación es diferente, es distinta, es una concepción renovada, es actualizada con respecto a las concepciones de evaluación anteriormente planteadas en otros documentos. Y tiene mucho que ver con esta tendencia que nos plantean los autores como Álvarez Méndez, Santos Guerra, Pérez Gómez, que son autores que nos presentan concepciones de la evaluación, ¿verdad?, pero para lograr procesos de aprendizaje, no solamente para el estudiante, sino para el profesor. En el instructivo ustedes van a encontrar esta serie de, vamos a decir, esta estructura, la identificación de los niveles, el alcance, todos estos aspectos que los vamos a ir revisando, porque el énfasis de esta tercera unidad va a ser en el instructivo, pero tomando en cuenta, por supuesto, los elementos que les mencioné, que tienen que ver con criterios, ¿verdad?, de evaluación. La identificación de los niveles, ya lo señalamos anteriormente, pero en el instructivo aparecen desglosados también, de manera que el docente tenga la información a mano. ¿Qué conseguimos en este documento, en este instructivo, ¿verdad?, para la evaluación? Encontramos, ¿verdad?, definición, características, propósitos y tipos de evaluación, bien detallado, de manera que se constituye en un documento orientador para el docente y para el estudiante y también para los representantes. El alcance de la evaluación estudiantil, ¿verdad?, aquí encontramos una definición, que es justamente la definición que les acabo de analizar y también tiene un propósito. Entonces, el propósito se plantea como una orientación oportuna, no una orientación al final de los procesos, como estábamos acostumbrados, que cuando termina el año escolar, ya el estudiante quedó aplazado, hay que llamar al representante para darles información y entonces ya viene todo otro, venía otro proceso administrativo. Mientras que aquí se plantea una orientación, ¿verdad?, oportuna, pertinente, precisa y detallada del docente al estudiante. Significa que aquí la comunicación, ¿verdad?, tiene que ser de manera frecuente, de manera clara, de manera horizontal, para que el estudiante pueda estar informado sobre su proceso de aprendizaje. ¿Qué busca el ministerio que se propone, el Ministerio de Educación, cuando elabora y cuando ponen en vigencia este documento? Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo, como actor dentro de grupos y equipos de trabajo. Fíjense el rol que le da al estudiante. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje evidenciados durante un periodo académico. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en el desarrollo integral del estudiante. ¿Verdad? Vemos aquí unos grandes objetivos que debemos alcanzar nosotros con la aplicación de este documento oficial. Plantea este documento también los tres tipos de evaluación que ya nos mencionaba la compañera Mónica y que ustedes van a encontrar y van a revisar con bastante detalle y que ustedes conocen y lo decía la compañera Mónica que solamente aquí es un recordatorio que le vamos a hacer con respecto a estos tres tipos de evaluación que es la diagnóstica, la formativa y la sumativa porque por supuesto son tipos de evaluación que frecuentemente ustedes están desarrollando con sus estudiantes. También les presenta el documento la respectiva escala cualitativa y cuantitativa. Le da los argumentos legales en los cuales se basa todo este planteamiento. tienen allí la fuente de la cual fue sacada esta información. También en ese instructivo declara los tipos de exámenes a los que tienen derecho los estudiantes que deben ser aplicados por los profesores y por supuesto en el desarrollo de nuestras actividades sincrónicas tendremos oportunidades de discutir sobre cada uno de ellos las implicaciones, los momentos en que se van a realizar y por supuesto los pasos que debe seguir tanto el docente como el estudiante. También presenta un aspecto bien importante que segura estoy que ustedes ya la están desarrollando con sus estudiantes y es lo referido al refuerzo académico y por supuesto que tiene que ver con todo aquel conjunto de estrategias que ustedes deben planificar para aquellos estudiantes que no logran alcanzar los objetivos propuestos y que requieren procesos de acompañamiento adicionales del docente y quizás también la ayuda de algunos especialistas para poder lograr los aprendizajes esperados los criterios de desempeño. Y por supuesto existen también dentro de ese documento los procedimientos, las orientaciones que debe seguir el profesor para que junto con sus estudiantes pueda desarrollar este proceso de refuerzo académico. Está bien detallado en el instructivo del cual les estoy conversando. ¿Qué características tiene este refuerzo académico? Bueno, que lo imparten tanto docentes como algunos especialistas que el docente pueda invitar a participar en su salón de clase si él amerita su presencia y puede ser un psicólogo pero también puede ser profesores de otras áreas académicas que puedan ayudarle al docente en la evaluación. Otro de los aspectos que resalto interesante de este instructivo es que plantea cómo presentar los informes del rendimiento de los estudiantes. Entonces allí el docente al revisar este instructivo va a encontrar todos estos soportes para desarrollar los informes y todo lo que ellos tienen que hacer. Entonces dice aquí que los docentes deben sistematizar el trabajo que realizan los estudiantes en el aula de clase con el fin de que los representantes legales conozcan el avance de su representado. Deben realizar los informes de aprendizaje y los cuales tienen especificidades según el nivel o subnivel al que van dirigidos. Entonces esta es una tarea que el profesor debe ir desarrollando progresivamente de manera que cuando llegue el momento de reunirse con los representantes tenga la información precisa. No debemos dejar esto para construirlo a última hora porque sabemos que la memoria nos puede fallar y no vamos a ser justos en la evaluación. También el documento que les estoy desarrollando tiene toda la orientación de cómo pueden ser promovidos los estudiantes, los requisitos que tienen que cumplir ellos, ¿verdad? Y qué pasos tiene que dar el docente para promoverlo. Entonces allí también van a encontrar toda esa información sobre la promoción de los estudiantes. Todos estos elementos, ¿verdad? Que les he señalado son importantes. Aquí hay una, vamos a decir, un llamado o una orientación que, un aspecto en el cual vamos a hacer énfasis y es que aunado a las orientaciones, lineamientos y explicaciones para llevar a cabo cada uno de los procedimientos para la evaluación estudiantil y consideraciones expuestas, el instructivo para la evaluación estudiantil presenta un número importante de ejemplos y formatos que facilitan la labor docente y los procesos administrativos inherentes a la evaluación del estudiante. Este aspecto es bien importante porque si a veces tenemos orientaciones teóricas pero no tenemos manera de conocer cómo es el, vamos a decir, los pasos administrativos que tenemos que desarrollar para ejecutarlo. Mientras que este instructivo les presenta todos los formatos necesarios para que usted pueda desarrollar los diferentes procesos que están planteados allí en el instructivo. Así que ese es el contenido que corresponde al instructivo. Les he desarrollado las unidades número 2 y número 3 y la número 3 con sus dos grandes documentos que es el currículo de la educación obligatoria en el Ecuador y el instructivo de evaluación. Gracias por su atención y ahora les dejo con la magíster María de los Ángeles quien le abordará la unidad número 4 de el presente módulo. Muchas gracias. Bueno, continuando con el desarrollo de los temas propuestos para el módulo de evaluación educativa vamos a abordar todo lo referente a las pruebas estandarizadas. Para ello vamos a iniciar o recordar la conceptualización de evaluación teniendo presente que es un proceso sistemático continuo formativo que ofrece a los diferentes niveles la información necesaria para que se puedan tomar decisiones en torno a políticas educativas dentro del sistema como tal. Asimismo nos ayuda a determinar la calidad de la educación implícita dentro de ellas algunas variables como eficiencia eficacia igualdad equidad y nos permite a su vez tomando como referencia los criterios y los indicadores de evaluación que se vean cristalizados a través de los logros o resultados de aprendizaje en cualquiera de sus niveles teniendo presente que estos resultados deben ser objetivos medibles y que generen sobre todo una evidencia evidencias que más adelante nos permitirán tomar decisiones para el establecimiento de nuevas políticas y de nuevas políticas educativas que conlleven a una calidad en la educación. Vamos a referirnos de manera breve dentro de la unidad 4 se hace referencia sobre todo a la UNESCO y en breve reseña histórica se tiene presente que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura a partir del año de 1945 se plantea como objetivo crear las condiciones propicias para establecer un diálogo de civilizaciones con las naciones con los pueblos en torno a la cultura a la ciencia a la educación con los pueblos para ellos fundados sobre todo en el respeto de los valores humanos y de la paz. Dentro de su misión está consolidar sobre todo tomando como referencia la paz la erradicación de la pobreza el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural que debe prevalecer en cada uno de los pueblos y naciones. Este organismo es el ente coordinador para que realmente se consoliden todos estos ámbitos amparados en la educación en la cultura en la comunicación y en la información. La UNESCO sobre todo tiene dos grandes prioridades dentro de sí trabajar sobre todo para aplicar o realizar políticas públicas culturales científicas contribuir sobre todo a la construcción de sociedades inclusivas en cumplimiento de las normas y derechos. También tener presente que dentro de sus prioridades está la igualdad de género entre hombres y mujeres sobre todo que conlleven al derecho a la educación siendo algo fundamental dentro de todo derecho que tenemos como ciudadanos sobre todo amparados en la justicia social y una necesidad económica. Para el logro de todos estos objetivos la UNESCO también se ha planteado algunos objetivos y fines que los va alcanzando a través de los diferentes estudios desarrollados a lo largo de estos años y la creación de algunos laboratorios de evaluación de la educación que permitan sobre todo poner en práctica lo que ya habíamos mencionado dentro de las generalidades de que todos esos criterios esos indicadores conlleven realmente a un resultado de aprendizaje para que en función de ellos se puedan tomar los correctivos necesarios para que sean los maestros también quienes hagan una mirada interna una evaluación interna de cómo se están llevando a cabo los procesos didácticos en la clase cuál es la relación que se establece entre la escuela la comunidad entre la escuela y la familia entre los pares como docentes entre los pares como estudiantes todo ello tiene como finalidad también y como misión implícita la UNESCO a través de sus laboratorios de evaluación con miras a la calidad de la educación para ello se ha creado el laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la UNESCO que está trabajando de manera conjunta y es una forma parte de la UNESCO data sus años de creación desde el 1994 y sus inicios en la Ciudad de México es una red de evaluación de la calidad de los sistemas educativos a nivel de Latinoamérica perdón de América Latina y del Caribe tiene como su referente el marco regional y la cooperación y la evaluación tomando como referencia tres objetivos principales que se los ha resaltado fomentar una política educativa basada sobre todo en evidencias como docentes tenemos presente de que todos los procesos de evaluación deben generar evidencias realmente que acrediten los procesos evidencias cuando yo evalúo a mis estudiantes qué evidencias me permiten más adelante mejorar o tomar en cuenta para mejorar un proceso educativo cuáles son las evidencias que más adelante permitirán que realmente la gestión educativa mejore o cuáles son aquellas evidencias que permiten acreditar o evaluar una institución educativa para que en base a esos resultados obtener los datos que permitan la calidad de la educación y todos los factores asociados implícita y explícitamente dentro de los mismos desarrollar capacidades y sobre todo ofrecer una plataforma un foro de generación de ideas y debates ofrecer una plataforma que permita a otros docentes generar investigaciones en los diferentes contextos o ámbitos en donde nos encontremos Asimismo dentro del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación ha contado con la participación de 15 países Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras México Paraguay Perú República Dominicana Uruguay Venezuela bajo la coordinación de la Oficina Regional de la Educación para América Latina y el Caribe Muchos quizás ya han observado en algunos estudios cuando se menciona las siglas UNESCO OREACL y se nació sobre todo en la ciudad de Santiago en el país Chile ¿Cómo surge de proyectos que ya se han venido desarrollando en torno a la evaluación en torno a educación y calidad educativa? Entre ellos se puede citar el proyecto principal de educación en América Latina y el Caribe proyectos que continúan sobre todo la labor de los procesos de enseñanza aprendizaje procesos regionales de educación para América Latina y el Caribe a partir de los años 90 data y según registros históricos a nivel de Latinoamérica y de la región se estaban llevando a cabo diferentes procesos de reformas educativas y algunos países estaban realizando evaluaciones sobre todo del aprendizaje de los resultados que en algunos casos se hicieron públicos quizás muchos de ustedes formaron parte del proceso de autoevaluación institucional que se llevó años atrás derivado de estos estudios permitieron más adelante que este laboratorio cuente con una información importante y sobre todo pertinente y en base a ella se puedan ir construyendo criterios e indicadores de evaluación que más adelante permitieron sobre todo organizar unos programas regionales de evaluación de los aprendizajes es así que a través del laboratorio latinoamericano de evaluación se da se derivan tres programas tres estudios sobre todo que han sido como referentes a nivel regional de Latinoamérica y del Caribe cuyos los mismos que tienen sus inicios a partir del año de 1997 con el estudio PERSE particularmente en este estudio se deriva una información comparativa sobre los logros de aprendizaje debemos tener en cuenta que en estos tres estudios su objeto son el logro de los aprendizajes de los estudiantes aunque también forman parte de este tipo de investigaciones los docentes la familia y obviamente los estudiantes porque no solo se abordan temas en torno al aprendizaje de los estudiantes sino algunos factores asociados como el nivel socioeconómico la distribución de la riqueza a nivel de país y otros factores que realmente permiten conocer cuál es el contexto en el que se desarrolla el aprendizaje de nuestros estudiantes vamos a referirnos a cada uno de ellos en el estudio PERSE se lleva a cabo en el año de 1997 como bien ahí se da a conocer se llevó una información comparativa sobre los logros de aprendizaje de los alumnos en América Latina y el Caribe a nivel regional porque estos estudios se mencionan como comparativos y explicativos comparativos porque realmente me permiten comparar los logros de aprendizaje alcanzados en las pruebas aplicadas a los estudiantes en cada uno de los países pero también nos permite comparar aspectos como el lugar donde están ubicados nuestros estudiantes urbano rural el tipo de institución si es pública privada género masculino y femenino y también nos permite sobre todo hacer una comparación entre los diferentes estudios que se han llevado a cabo en torno a la evaluación o logro en torno a los logros de aprendizaje y explicativo porque realmente es a través de estos estudios donde realmente se generan otro tipo o nos podemos plantear otro tipo de hipótesis que probablemente nos dirán cuáles fueron las causas que permitieron obtener esos resultados en torno a los logros de aprendizaje a los factores asociados que se llevaron dentro de estos estudios aquellos que están referidos al nivel socioeconómico a las desigualdades al tipo de gestión educativa inclusive a las preferencias metodológicas que los docentes expresan es así que en el estudio PERSE las áreas evaluadas fueron matemática y lectura en el tercero y cuarto grado de educación primaria fue un acuerdo con 13 países de la región que ya los habíamos mencionado anteriormente entonces ya se dieron los primeros pasos se obtuvieron los primeros resultados y realmente es que a partir de un segundo estudio en el año 2006 ya se evalúa el logro de los aprendizajes como ustedes pueden apreciar en aproximadamente 100.750 estudiantes de tercer grado y ya se trabaja con estudiantes de sexto grado de 16 países y más un país más el estado de Nuevo León de México asimismo las áreas evaluadas como en el estudio PERSE fue el área de matemáticas el área de lectura perdón de lenguaje y dentro de ello las sub áreas de lectura y escritura pero ya se incorpora a otra área del conocimiento como es ciencias de la naturaleza o ciencias naturales dado que la relevancia en sí de esta ciencia en la formación de nuestros estudiantes el estudio de la calidad de la educación ha sido sobre todo como uno de los más grandes a nivel implementado a nivel de Latinoamérica y el Caribe y sobre todo indagó lo que ya habíamos mencionado los factores escolares y sociales que se asocian posiblemente y explican el logro de los estudiantes entonces esto es lo que generó el estudio ya y obviamente tomando como referencia también los resultados obtenidos en el estudio PERSE más adelante nos vamos a referir al estudio PERSE desarrollado en el 2013 pero es importante mencionar que en cada uno de estos estudios formaron parte investigadores en el campo de la pedagogía en el campo de la evaluación técnico sobre todo que se han sido formados y han recibido la capacitación permanente en la elaboración de instrumentos de evaluación profesores estudiantes personas que realmente están vinculadas directamente en el campo educativo en otras áreas del conocimiento como la economía las profesionales sobre todo en el campo de las TIC entonces realmente es un trabajo interdisciplinario el que se viene desarrollando aquí que se desarrolló sobre todo dentro de estos estudios vamos a referirnos al estudio PERSE el mismo que se llevó a cabo en el año 2013 así mismo es un estudio del logro del aprendizaje a gran escala participaron 15 países como bien ahí lo mencionamos Argentina Brasil México Nicaragua Ecuador Uruguay y nuevamente el estado de Nuevo León de México las áreas evaluadas así mismo fueron consideradas las mismas del estudio CERCE y se evaluaron en tercero y sexto grado las materias de matemática lenguaje sus subáreas lectura y escritura y ciencias naturales en el caso de sexto grado entonces los resultados ya han arrojado las conclusiones respectivas y se ve claramente en el documento que ustedes lo van a analizar con mayor detenimiento y el que ya está ingresado a través del entorno virtual como los factores asociados también tienen su influencia dentro del logro de aprendizaje de los estudiantes como ciertos factores asociados motivan o desmotivan a los estudiantes o cuál es o qué clima de aula propicia que realmente mi estudiante tenga un resultado tenga un logro de aprendizaje óptimo en las áreas sobre todo evaluadas la evaluación de los estudios de la IESE como ya lo habíamos mencionado la evaluación generada dentro del laboratorio latinoamericano de la evaluación de la calidad de la educación es multidimensional teniendo presente que la educación se lleva a cabo en diferentes contextos y es un proceso continuo sistemático formativo sobre todo y que nos permite evaluar a los diferentes actores que forman parte de este sistema el sistema educativo como tal es evaluado la institución educativa también se llevan a cabo los procesos de autoevaluación institucional los programas las planificaciones se llevan a cabo los procesos de evaluación del desempeño docente del desempeño directivo de la gestión como tal de los directivos que se llevan a cabo que forman parte de la institución educativa la relación que se establece entre la comunidad y los padres de familia entonces permite que realmente la evaluación sea multidimensional porque está derivada en diferentes ámbitos desde la mirada de diferentes contextos y particularmente está en este laboratorio se lleva a cabo tiene como preferencia el estudio del logro del aprendizaje Latinoamérica ha desarrollado muchos esfuerzos que han permitido sobre todo generar políticas educativas que permitan tomar decisiones en torno a la educación sobre todo que permitan el crecimiento económico la inequidad pero aún se mantiene como un gran desafío la calidad y la equidad de la educación siendo la equidad una variable muy importante que determina sobre todo la calidad en la educación partiendo de que calidad es sobre todo un conjunto de características según el diccionario de la Real Academia Española se dice que calidad es otorgar una serie de propiedades de atributos de características a un objeto y que mejor a un proceso educativo todo ese conjunto de características realmente y tomando como referencia lo que expresan algunos autores dicen que calidad es hacerlo bien hacerlo bien desde el inicio mejorar cada día el proceso bajo el cual yo estoy desarrollando mis actividades en este caso de la docencia es llevar a cabo esos procesos de eficiencia de eficacia de relevancia de equidad que todos estos variables permiten realmente mirar a la calidad y la calidad y la evaluación son dos ámbitos que no pueden separarse que siempre se mantienen unidos no podemos evaluar algo si no cuento con unos criterios unos criterios de evaluación que realmente me conlleven a obtener un producto de calidad por ejemplo si tomamos este momento el esferográfico que a lo mejor ustedes tienen en este momento pasó por un proceso de evaluación y la calidad se mide ya en indicadores que ya se tiene previsto para desarrollar para el momento que ya tuvimos que diseñar momento que se lo diseñó al esferográfico parte ya de unos indicadores de unos estándares establecidos es así que la ISO 9000-2000 nos dice que la calidad es el grado es el grado en el que un conjunto de características si tomamos como referencia un esferográfico o cualquier otro objeto en este caso al que me voy a referir ese conjunto de características inherentes que cumple con unos requisitos para nosotros para la empresa en este caso si nosotros queremos hacer una analogía de la empresa al momento de diseñar por ejemplo un esferográfico un computador tiene que partir con unos requisitos unos criterios previos y ese conjunto de características y cuál es la necesidad o la expectativa explícita es la que realmente me va a decir este es el criterio de calidad así lo define la ISO 9000-2000 pero ya en el campo educativo la ley orgánica de educación superior contempla que el principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia de la pertinencia de la producción óptima de la transmisión del conocimiento y el desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica la crítica externa y el mejoramiento permanente por eso habíamos mencionado inicialmente que la evaluación es ese proceso sistemático continuo permanente formativo que conlleve sobre todo a la excelencia es por ello que la educación de calidad toma como referencia a estas variables sobre todo que la definen como tal eficiencia equidad relevancia pertinencia más adelante en otro de los temas sobre todo y que se va a profundizar con la lectura que ustedes realicen del documento de la terce del tercer estudio regional corporativo y explicativo es importante que ustedes tengan presente que es la terce entonces como bien se menciona es la tercera evaluación del aprendizaje en la educación primaria que lo realizaron a través del laboratorio latinoamericano de la evaluación es un estudio comparativo y explicativo ya habíamos mencionado comparativo porque me va a permitir el comparar el logro de los aprendizajes entre los diferentes países de la región que se llevaron a cabo dentro del estudio pero tomando como referencia ciertos aspectos esenciales a qué tipo de institución en qué sector están ubicadas las mismas y sobre todo es el segundo estudio regional comparativo y explicativo entonces son tres estudios que se han llevado a cabo dentro del laboratorio dentro del laboratorio de evaluación ¿quién organiza y quién lo coordina? está obviamente coordinado y organizado y emite sobre todo los lineamientos para que se lleven a cabo cada uno de los procesos el laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad y las acciones globales que se toman dentro de las oficinas regionales de la educación de la UNESCO participan sobre todo los países de latinoamérica y del Caribe como ustedes pueden apreciar y como ya lo hemos venido señalando el objetivo principal de este estudio en el cual nos vamos a enfocar es contribuir sobre todo a un debate público ya los resultados obtenidos a través de esta investigación permite que ya se genere un debate que conlleve sobre todo a hacer una mirada de los estándares de la calidad de la educación a nivel de todo en cada uno de los países sobre la calidad sin exclusión en favor de la garantía del derecho a la educación sobre todo conlleva todos los esfuerzos por los cuales viene trabajando la UNESCO sobre todo mide el logro de los aprendizajes en las áreas del conocimiento que fueron consideradas para llevar a cabo este proceso de investigación matemática y lenguaje en estudios de tercer grado matemática lenguaje y ciencias naturales en estudios de sexto grado y sobre todo identifica cuáles son esos factores asociados que influyen en los resultados o los logros de aprendizaje obviamente como ya lo habíamos mencionado se valió de algunos instrumentos de evaluación que debieron ser previamente diseñados validados antes de que se lleven a cabo los procesos de evaluación por ello que la importancia sobre todo de nosotros conocer los principios de la evaluación las características cuáles han sido la trayectoria histórica de la evaluación para que en base a ello se los pueda poner en práctica al momento de diseñar los instrumentos de evaluación actividad que sobre todo la vamos a poner en práctica en una de las actividades propuestas en la evaluación a distancia la tercera aplica pruebas referidas a elementos de los currículos escolares de la región entonces para cada uno de los estudios y particularmente para la tercera los países compartieron los currículos que regían en cada uno de los países con la finalidad de tomar las generalidades y en función de esas generalidades empezar al diseño y a la elaboración de ámbitos que abarquen algunos indicadores que sean comunes para toda la región no podían particularizarse ni tampoco definir indicadores propios para cada uno de los países particularmente en las en las áreas del conocimiento de la matemática de la lectura de la escritura y de las ciencias naturales se diseñaron pruebas de evaluación de los aprendizajes que permitieron definir los enfoques de enseñanza ejes temáticos y procesos cognitivos que están claramente definidos en estas áreas del conocimiento y también se diseñaron cuestionarios de contextos los cuales fueron aplicados a estudiantes familias profesores docentes y directivos cada uno con sus propios criterios de evaluación e indicadores los cuales les permitieron obtener los resultados y en base a ello generar lo que se decía en el objetivo principal contribuir a ese debate público para que hacer una mirada interna en cada uno de los países que forman parte de la región de Latinoamérica y el Caribe y se puedan tomar decisiones en torno a las políticas del sistema educativo los aprendizajes evaluados en la lectura bueno son dos prácticamente los que definieron sobre todo esta evaluación como bien se puede apreciar uno de los niveles fue la comprensión de textos dentro de ellos se llevaron a cabo lecturas de textos continuos y discontinuos y el otro ámbito fue metalingüística y teórico así mismo se vieron se evaluaron los procesos cognitivos en tres niveles la comprensión literal la comprensión diferencial y la comprensión crítica cada uno de ellos están implícitos algunos indicadores que permitieron tomar que permitieron puntuar cada uno de estos niveles y más adelante las conclusiones que se generaron y los resultados que se obtuvieron mediante la evaluación en este caso en el campo de la lectura si ustedes recuerdan en las generalidades de la evaluación se hablaba ya de la taxonomía de Bloom y es obviamente que yo los invito sobre todo a revisar la propuesta que hace Bloom por el año de 1956 en torno a los niveles cognitivos si hacemos un comparativo de los niveles cognitivos realizados en esta propuesta dada por Bloom por el año de 1956 y él refería que la evaluación de los aprendizajes requieren sobre todo una distribución o establecer unas dimensiones en los niveles cognitivos niveles que inician desde la comprensión como ustedes pueden apreciar dice primer nivel la comprensión hasta llegar a un nivel más alto del pensamiento como es la evaluación entonces son todos estos niveles que perdón la taxonomía de Bloom lo que permitió también poder inferir estos procesos cognitivos al momento de evaluar cada una de las áreas en los diferentes estudios los aprendizajes evaluados en la matemática asimismo están referidos al dominio numérico al dominio geométrico al dominio de la medición al dominio estadístico al dominio de la variación asimismo se evaluaron procesos cognitivos que permiten el reconocer objetos solución de problemas simples solución de problemas complejos entonces aquí lo que estamos apreciando son las dimensiones lo macro y los indicadores ustedes lo podrán apreciar con mayor detalle tanto en la guía didáctica como en el documento referido al estudio de la tercera los aprendizajes evaluados en el área de ciencias naturales asimismo data en dimensiones como salud seres vivos ambiente la tierra y el sistema solar materia y energía los procesos cognitivos implícitos en la evaluación de ciencias naturales permiten que el estudiante o permitió que el estudiante reconozca la información de conceptos comprenda y aplique la información dada a través de los temas que abordaron esta prueba desarrollen en el pensamiento científico y resuelvan problemas dentro de las ciencias naturales otra de las áreas del conocimiento evaluadas fue la escritura y para ello partieron sobre todo de tres niveles el dominio discursivo el dominio textual y las convenciones de elegibilidad según la información dada a través del documento se menciona y como conclusión general que el dominio textual sobre todo en los elementos de la estructura interna del texto fueron mayores sobre todo que el dominio discursivo y las convenciones de elegibilidad entonces estos dominios sobre todo los indicadores que se proponen dentro de la escritura hacen referencia a la coherencia global a la concordancia y a la cohesión asimismo la tarea que solicitaron a los estudiantes en su momento fue partir de la elaboración de un texto es decir los estudiantes tenían que redactar una carta particularmente los estudiantes de tercer grado tenían que redactar una carta a un amigo mientras que los estudiantes de sexto grado tenían que hacerlo a un directivo de la institución tomando con referencia una rúbrica analítica que les permitió sobre todo calificar o evaluar entonces ya también tenemos conocimiento de las rúbricas que estamos aplicando en la actualidad sobre todo para los procesos de evaluación que nos permite sobre todo tomar ya decisiones más objetivas coherentes y poder nosotros asignar una nota tanto cuantitativa como cualitativa en función de las actividades que se tengan designadas los estudiantes que ya no sea una calificación subjetiva para ello se requiere que todas las rúbricas que usted vaya a aplicar en los procesos de evaluación sean socializados con los estudiantes que el estudiante se vaya familiarizando también con este tipo de instrumento que más adelante si empezamos con la familiarización de los estudiantes desde un nivel inicial los estudiantes cuando lleguen a un nivel universitario tomando en consideración los indicadores de evaluación rápidamente podrán estructurar y podrán definir cuáles son los campos de estudios sobre los cuales se va a trabajar en una asignatura en una asignatura en la actualidad también la terce está generando esa innovación que nosotros también como docentes tenemos que con esa dosis de innovación de creatividad generarlo a lo interno de nuestras aulas y sobre todo dentro de nuestros procesos hablamos inclusive de la innovación en las estrategias metodológicas ya lo había mencionado cuando nos hablaba nuestra compañera en el currículo y decía tenemos que diseñar estrategias metodológicas elegir la mejor técnica el mejor instrumento y para ello necesitamos también ese grado de innovación de creatividad al momento de evaluar y es así que la terce nos propone algunas innovaciones que está realizando en la actualidad con módulos nacionales de factores asociados que permitirán sobre todo a los países de la región de América Latina y del Caribe tomar decisiones en cuanto a los factores que afectan el aprendizaje ya se han venido realizando a partir de estos estudios esos factores asociados que también influyen de manera positiva o que tienen cierto grado de debilidad en el logro del aprendizaje de los estudiantes pero serán estos módulos los que nos permitirán sobre todo mirar con mayor detenimiento qué es lo que está afectando al aprendizaje un módulo para estudiar el impacto del uso de las TIC en la calidad educativa y en la relación entre alimentación y aprendizaje como ustedes bien lo conocen las TIC es parte de la innovación las TIC está prácticamente alrededor de cada una de las actividades que venimos desarrollando sin embargo la idea está en cómo emplearlos cómo las TIC pueden formar parte de este proceso cómo puedo aplicarlas dentro de mi aula de clase cómo si a lo mejor no cuento con toda la infraestructura como tal de tecnología cómo yo puedo innovar a lo mejor llevando alguna aplicación tecnológica o generando cualquier otro recurso educativo que realmente permite al estudiante tener ese acercamiento con las TIC son algunas de las innovaciones que se comentan dentro de este tercer estudio regional comparativo y explicativo que se han llevado a cargo a lo largo de estos últimos años y que han permitido sobre todo tomar algunas decisiones en torno a la política y el sistema educativo eso es quizás de manera general lo que aborda la unidad 4 ya es poner en práctica todo lo que hemos abordado en la unidad 1 2 y 3 hacer una mirada también porque los autores mencionan que todos los instrumentos de evaluación nosotros podemos aplicarlos y tomar decisiones al momento de diseñar nuestros procesos didácticos porque dentro de los factores asociados justamente se habla de los procesos metodológicos que el docente lleva a cabo en su aula de clase cuál es cómo estamos llevando las actividades los recursos educativos realmente son de calidad y hablábamos de calidad ese cúmulo de características o de tributos o de adjetivos que le damos a un objeto o a un proceso como tal realmente las cosas estamos haciendo bien desde el inicio formamos parte de la institución educativa y por ende de todos los procesos que se lleven a cabo sean de evaluación de auto evaluación institucional formamos parte será que nuestros procesos dentro de mi aula o como parte de un equipo de gestión académica aportan realmente para que y apuntamos para que nuestra institución mejore los procesos educativos y nos apunten a la calidad de la educación quizás ustedes han hecho una mirada del gráfico que se muestra en el texto básico y realmente ahí hay un lápiz que apunta a un círculo rojo y ese es apuntar apuntar a la calidad apuntar a ser cada día mejor desde mi posición como docente desde mi posición como directivo como yo estoy aportando para mirar para apuntar a esa calidad educativa recuérdese que la calidad y la evaluación las dos no pueden alejarse la una de la otra las dos están prácticamente trabajan de manera continua porque yo no puedo evaluar sin tener un criterio de calidad y calidad significa que calidad y la evaluación y la evaluación no puedo medir algo si a lo mejor no tengo un indicador algo que me oriente algo que me guíe realmente apuntando a esa calidad finalmente quiero terminar con un pensamiento del autor donde dice que la docencia es una profesión emocionalmente apasionante profundamente ética e intelectualmente exigente cuya complejidad solamente es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula como ya lo había mencionado nuestra coordinadora de la maestría los invitamos a participar en las actividades que se tiene previsto para el desarrollo del módulo de evaluación educativa se va a trabajar a través de chat de video colaboraciones de wiki foros académicos ya están las fechas definidas en el calendario de actividades ustedes ya pueden apreciar en cada una de esas aulas los invitamos a compartir tenemos conocimiento de que ustedes están desarrollando su trabajo de fin de titulación obviamente están otorgándole todas las características que requiere este trabajo para tener un trabajo de calidad pero realmente esa calidad queremos que también ustedes la demuestren en el desarrollo de las actividades tanto síncronas asíncronas como en el desarrollo de la evaluación a distancia ya con el calendario de actividades se tiene definido que la siguiente semana vamos a trabajar en un chat para socializar las actividades que se van a desarrollar en la evaluación a distancia y quizás algunos acuerdos o inquietudes que puedan surgir dentro del mismo entonces estamos todas las profesoras del módulo atentas a recibirlos y de nuestra parte agradecerles sobre todo su presencia el día de hoy no sé si de pronto hay alguna inquietud pueden referirse a cualquiera de los docentes o hacerla en este momento de nuestra parte muchas gracias y buenas noches